¿Alguna vez has descargado un bot de trading con la esperanza de que te resolvería la vida y terminas totalmente decepcionado? Prometía resultados espectaculares, pero lo único que viste fueron pérdidas y más pérdidas. Déjame decirte algo, no es culpa ni del mercado ni de tu mala suerte. Estos bots están diseñados generalmente para fracasar desde el principio, o si no, pueden funcionar al principio y acabar quebrando la cuenta. Lógicamente, la mayoría de los bots comerciales, no el 100%, siempre puede haber alguna excepción. En este vídeo voy a explicarte por qué estos bots comerciales no funcionan y cómo puedes evitar caer en su trampa. Más importante aún, te voy a enseñar cómo puedes crear tu propio bot de trading desde cero, adaptado a tus necesidades y estrategia. No necesitas ser un experto en programación, porque vamos a usar herramientas modernas como ChatGPT para hacerlo más fácil que nunca. Quédate hasta el final, porque no sólo aprenderás la teoría detrás de los bots, sino que también te mostraré en pantalla cómo funciona todo esto en la práctica. ¿Estás listo? ¡Pues empecemos! Advertencia de riesgo a operar con productos apalancados implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Las opiniones y los análisis presentados aquí son comentarios generales sobre el mercado con fines informativos y no pretenden constituir asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Primero hablemos del problema. La mayoría de los bots comerciales que encuentras en internet tienen un problema fundamental. No están diseñados para ayudarte a ganar dinero. Están creados para atraer a personas con promesas de resultados increíbles, pero sin un análisis real de las condiciones del mercado. ¿Por qué fallan? Hay varias razones. La primera, estrategias genéricas. La mayoría de estos bots usan configuraciones predeterminadas que no se ajustan a tu estilo de trading ni al mercado que estás operando. Segunda, falta de personalización. Cada trader tiene una forma única de operar y un bot genérico no puede replicar tu estrategia ni adaptarse a los cambios en el mercado. Tercera, actualizaciones limitadas. Los mercados son dinámicos. Cambian constantemente. Si el bot no se adapta a esos cambios, sus resultados serán cada vez peores porque la parte de backtest se hizo hace mucho tiempo. Además, cuando descargas un bot no tienes control sobre cómo funciona realmente. ¿Qué estrategia está aplicando? ¿Cómo gestiona el riesgo? ¿Qué tan bien responde a eventos inesperados? Si no tienes esas respuestas, estás operando a ciegas. ¿Y cuál es la solución? La solución no es descargar un bot milagroso. Es crear tu propio bot de trading desde cero. Cuando construyes tu propio bot, tienes el control total. Puedes adaptarlo a tu estrategia, ajustarlo según las condiciones del mercado y asegurarte de que siga las reglas de gestión de riesgo que tú mismo defines. La buena noticia es que no necesitas ser un experto en programación para hacerlo. Con herramientas como ChatGPT puedes diseñar un bot de trading de manera fácil y accesible incluso si nunca has escrito una línea de código en tu vida. Mira, ahora vamos ya a la parte práctica donde voy a mostrarte cómo podrías empezar a estructurar tu propio bot utilizando ChatGPT. Si estás listo, acompáñame a la pantalla. Bien, ya estamos aquí. Vamos a empezar con lo básico. Estructurar un bot simple que opere en función de algunas reglas claras como un cruce de medias móviles. Lo primero que haremos es abrir ChatGPT. Ya lo tengo aquí, chatgpt.com y explicaré lo que necesitan. Entonces, lo primero que necesitamos es un prompt. Para ello empezaremos escribiendo Bueno, pues quiero un bot de trading para MetaTrader 4 que abra operaciones cuando y aquí le diremos la media móvil de 50 periodos y le explicamos que cruza la de 200 cruza la de 200 Entonces, también usaremos el William%Range Indicador de sobrecompra y sobreventa para encontrar las oportunidades y finalmente el ATR que es el Average True Range para evaluar la volatilidad para establecer niveles de entrada y salida Bueno, más que eso sería para establecer niveles de Stop Loss y Take Profit Ya tenemos Un indicador que nos guía en la tendencia que es la media móvil con un cruce de ellas El William%Range para saber si estamos sobrecomprados o sobrevendidos y el ATR para evaluar la volatilidad Con eso programa el bot para con MQL4 que es el lenguaje de programación de MetaTrader 4 Así ya tenemos un prompt que nos dice las reglas puede ser más o menos largo y ChatGPT va a generar un código que es esta parte más oscura basado en lo que le hemos dicho eso será un bot de trading para MetaTrader no necesitas entender todo lo que hace el código él te explica un poco y después al final te explicará cositas sobre el código por si te interesa ya siempre lo hace ves explicación del código pues aquí te explica partes del código por si las quieres entender mejor lo interesante es que puedes interactuar con la IA para pedirle que ajuste o aplique cualquier parte del bot que haga cualquier cambio una vez estemos en la plataforma ahora lo que hacemos es descargar este código haciendo pulsar en copiar y en una cuenta de MetaTrader 4 una cuenta demo que tengo aquí abierta me voy a editor metacotes lenguaje que es este símbolo de aquí o desde herramientas editor metacotes lenguaje se abre un programa que es el editor y para pegar este código primero hacemos nuevo y aquí le decimos MMWPR y ATR que son los tres indicadores que usamos y pongo la fecha del día que lo estoy haciendo podéis elegir cualquier nombre ahí es el nombre que tendrá entonces aquí se nos genera un código que lo borramos y pegamos el que nos ha dado en este caso ChatGPT lo que hacemos ahora es compilar y vemos que nos da cero errores y cero warning si nos diera algún error algún warning pues deberíamos primero corregirlo como hemos hecho en otros vídeos entonces es muy importante que primero salga todo correcto aquí antes de pasar ya a la plataforma MetaTrader como sale aquí todo bien cerramos el MetaEditor y ahora tenemos que ver en una cuenta demo cómo funciona el bot y ajustar los parámetros según las necesidades a través de una optimización además una de las cosas más importantes es integrar reglas de gestión de riesgo que ya le hemos dicho que utilice la TR para ello vamos a ver de momento actualizo los bots y tiene que ser la letra M aquí es este MM WPR vamos a ver qué nos ha puesto tenemos la EMA lente y la rápida que si dices no es que no quería 50 quería 20 pues aquí lo cambiamos periodos del WPR 14 sobre 20 y sobre compra los niveles que que marca el periodo de ATR multiplicador para Stop Loss y para Take Profit sobre SATR tamaño de lotes y el número mágico entonces a priori con lo que nos dice aquí no hay nada raro es tal como debería ser lógicamente si yo arrastro esto aquí y lo coloco como ya lo tenía en el gráfico pues el bot ya empezará a trabajar pero aquí iría muy lento aunque pongamos M1 pues vamos a tardar en ver algo lo que hacemos es abrir el probador de estrategias que es esta lupa de aquí en el probador de estrategias seleccionamos pues nuestro indicador que es este de aquí seleccionamos el mercado en el que lo podemos probar por ejemplo libra dólar la temporalidad el spread que tenga medio ese par y aquí con el modo visual podemos ver lo que hace después en propiedades podríamos pues cambiar los parámetros optimizar optimizar es muy importante si por ejemplo quisiéramos ver si la EMA es mejor de 200 o de 250 o tal pues podríamos decir empieza en 100 periodos haces saltos de 50 y 50 hasta llegar a 600 y ahí probará una EMA de 100 150 200 250 hará todos esos saltos lógicamente si aquí le digo uno hará todo de 100 101 102 103 pero yo le digo que haga saltos más rápidos y aquí la EMA rápida le puedo decir pues que empiece en 5 con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 50 o hasta llegar a 90 con eso haríamos una primera optimización de que media móvil va mejor pero no solo está la media móvil se puede hacer una optimización del WPR de la TR o sea hay muchísimas cosas que optimizar si lanzo esta optimización pues vamos a ver si encuentra algo interesante a veces lanzaréis una optimización y no os dará ningún resultado eso es porque ninguno de esos parámetros da nada bueno ya sé que me he saltado la prueba inicial de ver si da operaciones de ver en modo visual si lo hace bien pero era como que hoy quería saltarme esa parte que siempre hacemos y ver ya lo que viene después que es optimizar entonces está cargando uy veo aquí que es un periodo muy 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 largo y eso nos va a tardar muchísimo 10 años de optimización es una locura entonces pongo que lo haga este año así será bastante más rápido entonces voy a pausar la optimización y vuelvo a encender cuando haya terminado porque así no te aburres con todo el tiempo que tardará perfecto pues ya ha terminado al final he reducido un poquito el periodo de tiempo y también el número de optimizaciones aquí he hecho saltos de 10 en 10 porque si no tardaba mucho así han sido 99 combinaciones y ha sido bastante rápido cositas aquí en la segunda pestaña resultados de optimización pues nos dice toda la lista de pruebas que ha hecho esto es un poco denso la ventaja es que él nos organiza y nos dice que el mayor rendimiento ha sido con el paso 15 de los 99 que corresponde a una EMA de 300 con una de 20 eso es lo que mejor rendimiento ha dado también tenemos en la segunda pestañita un gráfico de puntos si os fijáis va haciendo subidas y bajadas subidas y bajadas eso nos da un patrón que 320 es la mejor pero por ejemplo 350 10 350 30 o sea cuando va haciendo los saltos pero como podemos ver 300 400 en esa zona siempre es por donde 350 por donde da la rápida y la lenta pues la que da mejor no es 10 sino que es 20 ahora podemos hacer una prueba ya visual quito la optimización le digo aquí que la de 200 sea 300 y la rápida perdón 300 y esta sea 20 aceptamos y iniciamos la prueba este bot de entrada no era la mejor opción usarlo tal como había definido con chat GPT pero aquí al optimizar ahora ya se pone a operar creo que ya terminó si ya terminó esto es la optimización y después tenemos los resultados operación 1 2 3 todas las operaciones que ha ido haciendo y el gráfico y aquí tenemos el gráfico que hace unas 300 operaciones y da este beneficio ahora podríamos optimizar más cosas pues claro que sí podríamos decir vale vamos a ver si hay una TR que vaya mejor que el 14 o si el multiplicador de stop o TP pues hay alguno mejor pues por ejemplo podríamos decir vale prueba desde 5 no perdón aquí este donde se dan los pasos los pasos es estar que le decimos pues empieza en una TR de 4 con saltos pues de 2 en 2 bueno ahí se en saltos de 2 en 2 hasta llegar a 20 y podemos mirar iniciar uy no estoy iniciando la optimización tiene que estar marcado optimizar y marcado aquí y mirar pues si este otro grado de libertad que le damos lo mejoramos si nos ponemos optimizar todo y con todo el granulado pequeño y tal estaremos sobre optimizando y es importante no caer en la sobre optimización porque eso no es bueno ahora ya lleva 9 de 9 pruebas y nos dice que lo mejor es usar una TR 16 pues aquí vemos el gráfico ATR 4 no está mal el 8 y el 16 en cambio el 14 es este de aquí que no va tan bien como el 16 ahora queríamos quitar la optimización y si nos quedamos con el nuevo parámetro lo cambiamos aquí aceptamos iniciamos esta parte creo que no la habíamos tocado mucho en ningún vídeo de youtube donde como se optimiza yo con mis alumnos en el curso trading en chat GPTI las aulas están muy enfocadas en esta parte porque es una parte crucial aquí tenemos el nuevo gráfico que ahora la cuenta pues todavía ha ido mejor también tenemos el informe donde nos dice el drawdown que es muy pequeño veis un drawdown del 1, algo un factor de beneficio 1,46 y el beneficio es de 1000 lógicamente con este drawdown está claro que podemos tranquilamente aumentar el tamaño del lote a 1 por ejemplo entonces teníamos 0,1 ahora ponemos 1 nos hace un nuevo backtesting donde de 10.000 ganamos casi 9.000 y el drawdown es de 7,62 como para mí eso ya del drawdown es muy relativo a cada persona para mi riesgo estar en torno a un 20 de drawdown es aceptable por lo tanto aumento todavía más pero ya os digo eso ya dependerá de cada uno la versión que tenga el riesgo porque uno aquí tiene que valorar que según cuanto queramos ganar también estamos aumentando pues ahora hemos pasado de 10.000 a un beneficio de 17.000 por lo tanto los 10.000 se han convertido en 27.000 pero el drawdown pues es aceptable no es un drawdown desproporcionado y bueno hemos hecho una estrategia muy rápido lo hemos optimizado muy rápido todo esto yo cuando me pongo y con mis alumnos de trading con chat GPTI lógicamente estamos pues mucho más al detalle miramos todo con mucha más profundidad os doy todas las herramientas pero bueno para hacer un bot rápido una optimización rápida y tener algo que más o menos ya funcione creo que es interesante lo de hoy bueno ya has visto que los bots genéricos que descargas de internet están diseñados para fracasar porque no están hechos para ti la solución es tomar el control y construir un bot que realmente se ajuste a tu estrategia y estilo de trading lo mejor de todo es que con herramientas como chat GPT no necesitas ser un programador experto para hacerlo en mi curso trading con chat GPT Ania te enseño paso a paso como crear bots desde cero incluso si nunca has programado antes aprenderás a personalizar tus estrategias probarlas optimizarlas y mejorarlas constantemente para que se adapten a cualquier mercado si te interesa llevar tu trading al siguiente nivel y empezar a operar con confianza te dejo toda la información del curso en la descripción de este vídeo recuerda el trading conlleva riesgos y la clave siempre será aprender y prepararte antes de operar en el mercado real espero que este vídeo te haya sido útil si tienes preguntas déjalas en los comentarios no olvides también suscribirte al canal para más contenidos como este y visitar la academia de trading con todas las formaciones código trading.com por cierto advertencia de riesgo operar con productos apalancados implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos los inversores las opiniones y análisis presentados aquí son comentarios generales sobre el mercado con fines informativos y no pretenden constituir asesoramiento de inversiones el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros en el próximo video en el próximo video Gracias.